Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del libro del profeta Jeremías, capítulo 13, versos 1 al 11 El Señor me dijo, ve a comprar un cinturón de lino y póntenlo en la cintura pero no lo metas en el agua Compré el cinturón y me lo puse en la cintura según la orden del Señor Entonces el Señor me habló por segunda vez y me dijo Toma el cinturón que compraste y que llevas puesto en la cintura Levántate y vete al río Eufrates y escóndelo ahí en el agujero de una roca Fui y lo escondí en el Eufrates como me había ordenado el Señor Al cabo de mucho tiempo me dijo el Señor Levántate, vete al Eufrates y recoge el cinturón que te mandé que escondieras ahí Fui al Eufrates, escarbé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido Pero el cinturón se había podrido No servía para nada Entonces el Señor me habló y me dijo Esto dice el Señor Del mismo modo haré yo que se pudra la gran soberbia de Judá y de Jerusalén Ese pueblo malvado se ha negado a obedecerme Se porta ostinadamente Ha seguido a otros dioses para servirlos y adorarlos Y será como este cinturón Que ya no sirve para nada Porque así como el cinturón va adherido al cuerpo Así quise llevar unidas a mí a la casa de Israel y a la casa de Judá Para que fueran mi pueblo, mi fama, mi gloria y mi honor Pero ellos no me escucharon Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias por ver el video!